Hola, 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 hola ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Bienvenido, bienvenida, bienvenidos, bienvenides a un nuevo video ASMR Yo soy Eri y el día de hoy vamos a comer galletas de Animal, Animalito Mira, vamos a mostrarles unas cuantas, mira La neta, la neta, yo no sé ni qué animalitos son estos, pero estas se utilizan normalmente para épocas navideñas aquí en México No sé realmente por qué, por qué de animalito, no sé si sea por el nacimiento o algo para no les parecido, si alguien sabe la historia, me lo cuento Pero, a mí me gustan mucho estas galletitas con café Con cafecito Aquí tengo mi café, mira Pero Lo traigo con cucharita porque a mí me gusta echar las galletitas en el café Claro que ya no van a sonar crujientes Pero pienso dejar algunas pocas Pienso dejar algunas pocas para comérmelas así Es que Ay, no sé por qué me gustan mucho así con café Como cuando tiene las uñas súper largas y mejor las agarras con las uñas Es decir, Entonces, no sé No sé No sé ¿Qué No sé No sé No lo sé No sé No sé No sé No sé No sé ¡Suscríbete! 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 Hace un señor brillazo De verdad Yo no sé, pero A mí Mira Me gusta mucho La época navideña Ahorita Pues ya pasó Ya Se fue Ahora queda la flojera de quitar los adornos navideños Me gusta, pero sí me gusta mucho esa época Lo que no me gusta es el frío Porque, pues, no sé Es que siento que la gente se aísla más No sé Por ejemplo, aquí donde estoy, donde vivo Ahorita Estamos como a 6, 5 grados Estoy chupiándole Y hace ratito, bueno ahorita ya es tarde Pero hace ratito eran como las 10 de la noche Ya no había nadie afuera, nadie, nadie, nadie Y cuando es tiempo de calor Es como que, ay, vamos a salir a tomar el fresco Vamos a caminar para refrescarnos Vamos por una nieve, por un raspado, lo que sea Para como calmar el calor Y es como un pretexto para convivir afuera No sé, no sé, a mí la verdad me gusta mucho estar al aire libre Yo estoy en contra, en contra De estar encerrada Entonces, ahorita que hace muchísimo frío Que ya desde las 7 de la noche se empieza a sentir Es como que Ya no quiero salir porque hace frío Y aparte En este tiempito Todo México se está enfermando la gripa, si o no Yo tengo como una semana que me alivie Pero tenía una gripa Fuerte, fuerte Me duele horrible la garganta La nariz toda congestionada Lo bueno que ya tenía programados videitos para Para así, cuando no pudiera grabar Porque si no, imagínate, o sea El respiradero que he tenido yo aquí Lo bueno que ya tenía No llego a la de la cucharita Porque me estoy poniendo como café En la boca Hoy Hay unas motos Que hay, Dios Ni porque son casi las 2 de la mañana Hay, Dios una disculpa si se escucha también el río de la tele la verdad si sirven algo de galletas la verdad si tenía hambre tengo hambre ay dios pero cuéntame como te fue navidad como te fue en año nuevo como te fue en día de reyes me encanta me encanta comer estas galletitas y 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 muchas galletas y poco café siento que se me va a acabar el café y las galletas no y y No, 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 no. Bueno, estas las vamos a dejar aquí para comernos las olitas y se escuchan más corrientes. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. La regué con la cuchara, perdón Debió haber sido la de plástico Yo sé para la gelatina Lo bueno que este café es descafeinado Porque si no, no voy a poder dormir Y bueno, mi amor Ya no pude más Me llené, me llené, me llené La regué No, es que tenía mucha hambre Mucha, mucha, mucha hambre Entonces abrí la bolsita de las galletas Y le puse muchas en el plato Lo bueno es que no se desperdicia No pasa nada Mañana me las como Y el cafecito pues ahorita me lo termino Ya, con calmita Espero que les haya gustado este video Si es la primera vez que me miras Suscríbete para más contenido que planeo hacer Y si le das like Lo compartes con más personitas Si me dejas un comentario Una sugerencia, algo De verdad te lo agradecería muchísimo Este es algo, un sueño que poco a poquito se va concretando Vamos lentos Yo lo sé Pero pues es cuestión de paciencia Alguien me dijo Es cuestión de paciencia Y de suerte Aquí el punto es no rendirse Y seguir y seguir y seguir A pesar de los obstáculos Y del algoritmo Y no sé qué cosas más Pero bueno Cuídate mucho Buenas noches Que descanses Bye Bye